secretos de los famosos angeli boyer y sebastián rulli dejan con la boca abierta a sus fans al mostrarse así la famosa pareja conformada por angeli boyer y sebastián rulli se ha apoderado de las redes sociales con sus divertidos vídeos en los cuales muestran la complicidad única que hay entre ellos y el gran amor que se tienen los famosos suelen provocar carcajadas entre sus fans pero en esta ocasión dejaron con la boca abierta a todos pues compartieron en tick tock un vídeo en el cual aparecieron muy románticos besándose para después proceder a realizar un sensual baile el vídeo causó mayor impacto porque ambos se mostraron luciendo tan solo trajes de baño la famosa actriz de origen francés lució un bikini en color azul el cual le permitió presumir su escultural figura a detalle por otro lado el galán de telenovelas lució un short con estampado floral para mostrar su esculpido abdomen esto causó furor en redes sociales ya que ambos gozan de un físico envidiable el cual cuidan mucho por medio de ejercicio constante y una excelente alimentación el vídeo que también fue compartido en la cuenta de instagram de sebastián rulli consiguió más de 600 mil vistas tan solo a una hora de haber sido publicado los fans enloquecieron al ver a su pareja favorita bailar en traje de baño y muchos otros famosos se hicieron presentes para dejar su punto de vista donde no pudieron evitar elogiar a ambos y asegurando que tienen unos cuerpazos están de 10 angeli boyer como dije te calmas con el cuerpo escribió la actriz jessica son la mejor pareja tan bellos bailando son lo máximo señala otro comentario sin embargo algunos señalaron que sebastián rulli le faltó soltarse un poquito más bailan más mis ojos que tú sebastián le escribió el youtuber wherever tomorrow en otro reciente vídeo la pareja decidió mostrarse realizando una coreografía la cual llevaron a la perfección pese a la complejidad que implicó ambos lucieron descalzos y atuendos relajados y frescos el actor sólo con un short azul mientras que angeli boyer apareció con un vestido amarillo pálido el vídeo llegó casi a tres millones de reproducciones y enamoró a los fans de la popular pareja quienes constantemente comparten contenido para deleite de sus numerosos seguidores a quienes les alegran el día lo logramos cuánto tiempo creen que tardamos en hacerlo quien se anima háganlo y me cuentan gracias mi amor angeli boyer por intentar alejarme de otro tipo de tick tock que atentan contra mi virilidad escribió sebastián rulli en instagram que te parecen los vídeos de angeli boyer y sebastián rulli déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal esto fue secretos de los famosos soy carla hasta el próximo secreto y y y y y y Gracias por ver el video